HAN PASADO DOS MESES DESDE MI CIRUGÍA PARA PERDER PESO Y HE COMENZADO CON ALIMENTOS SÓLIDOS ¿Cómo están hoy? ¿Quieren iniciar el evento? Sí, claro Bien, siéntense y les daré un kit para que hagan Bueno, suena bien Tuve una cita médica de seguimiento en Rudailan y me sacaron los puntos Y estoy muy orgulloso de mí mismo Porque pesé 259 kilos y no recuerdo la última vez que pesé eso Y no he hablado con el Dr. Nao desde que me fui Pero a pesar de que no lo estoy viendo, sé que estoy perdiendo peso Me está yendo muy bien y trabajo duro Dirijo mi propio negocio, he estado construyéndolo lentamente Y ahora está prosperando La tienda lo es todo para mí Realmente me está ayudando con mis problemas de ansiedad social Porque tengo que interactuar con las personas Y cuando las personas entran les gusta hablar, así que les respondo La gente trae a sus hijos para comprar algo de la tienda Y en ese momento interactúan con personas que tienen sus mismos intereses Creo que eso les ayuda con su ansiedad social Y a la vez, me ayuda a mí Estos kits son simples, tienen menos de 30 piezas Sí Solo tienes que juntarlos y deberían encajar fácilmente He intentado mantener una vida saludable He estado controlando lo que como y camino para mantenerme sano Y el punto de transmisión así Entonces, ¿lo dejas allí? Sí, y luego alineas la clavija que está en la parte de abajo ¿Ah, sí? Sí Mi papá regresará a Houston pronto para ver a Steven Y quiere que regrese con él Pero yo no quiero ver a Steven Y estoy mejor sin él Y me alegro de sacarlo al fin de mi vida Porque ahora ya nada se interpone en mi camino Hoy voy al supermercado Y mi papá me acompaña Bueno, nunca he estado en ninguna tienda en años Así que en realidad estoy muy emocionado de ir al supermercado hoy Y no tengo motivos para estar nervioso Mi papá llegó a la ciudad hace un rato Y viene a ayudarme Y me alegro de eso Porque a veces me siento un poco solo El tener a mi papá aquí ayuda mucho Y si alguien se mete conmigo Seguro que él se encargará de ellos Ah Continuaré tomando decisiones saludables Como lo he estado haciendo Y compraré algo de comida saludable Para poder continuar mi proceso de pérdida de peso Y tomar decisiones saludables No he estado en un supermercado Ni en un lugar público en años en realidad Así que esto será bueno Será interesante Salir de la casa es algo bueno Te estás alejando, ¿ah? Cuidado, soy peligroso en uno de estos Aprendiendo independencia Yendo al supermercado Me estoy demostrando a mí mismo Que algún día podré tener más libertad Y ciertamente es un paso en la dirección correcta ¿Voy a caber en esa cosa? Intentemos saber qué pasa Esa silla es un poco pequeña Baja mis pantalones desde aquí Pero vamos, tienes que levantarte Hace calor y mis pies Por favor No puedo jalarlos hacia abajo Porque mierda, no estás de pie Mierda, párate primero Y luego los bajaré No, solo hazlo Esta, por favor ¿Es culpa mía o tuya? Mía, John, ¿está bien? Sube Me aseguraré de que te subas a esta mierda Sí Está todo en el asiento ¿Lo estás? No lo sé Bien, veamos si se mueve ¿Cómo lo mueves? Así Acelera eso Pareces el maldito canilo Reparen estos malditos caminos Solo espero que algo no salga mal Como con el carrito de golf Porque ya me he caído lo suficiente No puede ser, no puede ser Deberías estar bien Está bien Muy bien, voy a subir un poco por el césped No quiero que te lastimes ¡Oh, no! ¡Oh, espera! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡No! ¡Oh, no! ¡Me duele todo! ¡No puedo, no! ¿Estás bien? ¡No, no puedo! Pero no voy a pensar mucho en eso Solo necesito recordar Dónde estaba Y mirar Dónde estoy ahora Tienes que moverte a la derecha para allá ¿Por aquí? ¡Oh! Bien, veamos lo que hay Muévete No puedes comer nada de esto Así que ni mire Podría mirar Bien, vamos No me apures ¿Qué es esto? Sí ¿Ves? ¿Qué? Pechugas de pavo Realmente me alegra ver que Steven está bien Parece que perdió mucho peso Y estoy orgulloso de él Y creo que esto realmente será bueno para él Durante los últimos años Fue muy solitario Y apenas salía de su habitación Antes generalmente yo iba a comprar comida Nunca podía lograr que él fuera de compras Pero ahora está empezando a salir y hacer cosas Y estoy orgulloso de él por esforzarse para salir Trabaja duro Y se mantiene activo Y creo que eso es una buena señal Steven sabe que debe volver a ser independiente por su cuenta Y sé que querrá valerse por sí mismo Así que con suerte esto lo ayudará a estar mucho más saludable ¿Qué hay del tocino? ¿No? No No estoy diciendo... Eso tiene mucha gracia Oye Bueno Mira, quiero cosas Disculpa Bip, bip Se siente bien ir al supermercado Y hacer algo productivo por mí mismo por una vez en mi vida Definitivamente me hace sentir independiente estar fuera de casa Tenemos que salir de aquí, mis pies, no puedo... ¿Quién ve a la caja entonces? Vamos Espera Espera, papá Vamos, estás bloqueando el pasillo Un tipo quiere comprar Lo siento, lo siento Solo quería tomar una foto de mis cosas No eres dueño del supermercado Muévete Estás haciendo que el pobre tipo se dé vuelta Voy ahora Pero qué mierda de este niño Eso me hace enojar Estoy siguiendo el plan de dieta del Dr. Now Bajo en carbohidratos y alto en proteínas Y espero que esto realmente me ayude a perder peso Porque estoy muy decidido a continuar y alcanzar mi peso meta final de 113 kilos El único revés que tengo ahora es que creo que mi hermano definitivamente no está contento conmigo Simplemente no quiere hablarme Oí que lo está haciendo bien Pero si tuviera que hablar en un sentido competitivo Creo que se frustra porque yo tengo a mi papá conmigo Debo poner estas cosas en el auto, se derretirán Tienes que subirme a mí al auto Justin es una persona muy celosa Y también es mucho más inmaduro que yo Diablos Oh rayos Oh no Y espero que cuando me vea una historia de éxito Que no lo moleste aún más Ya que voy a seguir teniendo éxito Porque soy como el hombre en el espejo Y cuando me miro en él Puedo ver un gran futuro Simplemente no sé si Justin alguna vez enfrente sus problemas emocionales Quiero el aire al máximo No puedo respirar aquí Nada del mínimo Alto ¿Dónde está eso? ¡Gracias!